muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo espero que estén bien y hoy vamos a abrir un sneakers blanco yo te conozco me knickers blanco y este snicker blanco como pueden ver como pueden ver ahí este tiene cacahuate como cualquier otro sneakers y está hecho ahí dice como pueden ver hecho con cacahuate bueno con y un cacahuate este y bueno no sé cuál será la diferencia en que sea blanco no sé si los ingredientes de adentro de knickers este cambian o si o simplemente sea la la parte de afuera así que bueno vamos a ver qué tal sabe el sneakers y bueno vamos a ver qué tal se ve por dentro obviamente y uno por adentro pues se ve así como como tipo un blanco beige un blanco beige y ahí se ve hasta hasta se pueden ver los cacahuates de ahí por él por encima y bueno este los knickers se parecen mucho a los milky way solamente que los milky way no tienen cacahuate y los knickers sí así que bueno vamos a probarlo por partiendo lo primero porque éste ya me estoy emocionando por probarlo ahora sí bien este y bueno como pueden ver bien qué sabroso qué sabroso se ve este donde lo estamos partiendo y así viéndolo por de frente a de frente de frente ahí podemos ver cómo se ve y se ve ahí el caramelo y como que no sé abajo se ve como que hay no sé como una masa más espesa y también se puede ver el cacahuate pero como que el chocolate que está de que está cubierto como que está más duro que el de sneakers así que vamos vamos a probarlo y a ver qué tal tengo miedo bueno como les digo este está hoy no hay dios mío este como que está muy durito o sea como que si está buen y si está bueno pues se los digo si está bueno pero como que están duritos al knickers no sé no sé qué tiene o sea no sé cómo le hacen para que esté bien duro pero si me dejó un buen un buen sabor de boca o sea si está bien rico y bien rico este pero el chocolate a comparación es el chocolate café del knickers normal al chocolate este blanco como que no sé yo no sé qué tiene o sea cambian cambian algunas cosas como el sabor pero sigue siendo el mismo más o menos así que la verdad si me ponen a optar entre el knickers normal y este knickers prefiero normal el normal sabe mucho mejor la verdad el chocolate así que hasta aquí les dejo el vídeo espero que les haya gustado mucho y hasta luego adiós